Esta armadura hace mucho que la quería probar, pero no me daban un buen rol Y hasta ahorita no me han dado un buen rol, porque pues la neta ni he jugado al estandarte Este fusil automático se llama El Camino Adelante Tiene armazón adaptable, lo que significa que es del mismo arquetipo del hambre persistente Entonces yo digo que si le viene poniendo una madriza Vamos a ver que tan chida está, vamos a ver si vale la pena ir por un rol mejor que este Vamos a ver, estoy emocionado por tratar de utilizar esta cosa Recuperación o de resistencia, vamos a ponerle resistencia Mira si ya tenemos que 69, nice Bueno plexo solar, vamos a dejar plexo solar Me dio justo el tiempo necesario para acomodar mi armadura También papus vamos a estar utilizando la ambición de endoblegamentes Nunca he hecho un video con esta cosa Mira quiere empezar a salir, hijo de tu madre Toma perra Que es super super extraño No vamos a ir saliendo por allá Ay es que está muy lejos Órale no manches Gracias papus, gracias Sigue saliendo Bye, have a great time Los malditos manos ya han salido Bueno, vamos a atacar con mi teammate aquí Mi teammate y yo nos estamos asustando entre nosotros Allá atrás perro Allá mira, ahí va a salir ese huella Mira vamos por acá Por ahí Ah cabrón, ¿dónde están? Ah, ya lo vi Buena dude Ahora vamos por aquí mira Ah cabrón Ah se fue por allá Ah buena dude No hombre, me estoy mixando a la madre Si no fueran tan buenos hubiéramos perdido hace mucho Porque no hemos capturado absolutamente nada aquí ¿Qué da eso güey? Pícatela ¿Dónde están perros? No manches Bueno aquí vamos a poner esto Y vamos a agarrar más heavy ¿Qué pedo contigo mavación? Y ni siquiera he hecho una baja güey Con esta cosa A ver si la da a ese güey Bueno aquí ahora salir para acá Lo estuvo guardando Sí lo guardó Por eso se quedó inmueble La verdad que sí Estuvo con madre dude Ni siquiera estoy enojado Porque me habías matado Fue un muy muy buen sniper Sigue disparando muy bien Bueno vas por aquí Ok No me acuerdo ¿Qué va a salir este güey? ¿Qué güey? Salta mucho ¡Qué buena! ¡Oh vente al churi! Me tardé un chorro recargando Hubiera ido por el melee rápido Todo meco yo también No, no, no mames No va a ser Ah güey Seguro un día Ah que buena pinche granada Idiota Bueno a ver Va a salir ahí a ese güey Y acá atrás ¿Van a seguir saliendo o no? A ver A ver ¿Por dónde? ¡No! ¡Hey! ¿Qué pasó? Es que creo que van a salir por ahí Pero es que me da miedo güey Van a salir por todos los pichis lados Venía con su carga del hombro Toma perro infeliz ¡Toma! ¡Joder! 19 mil de daño hizo ese güey No manches Pues ¿Qué hizo el vato? Hay que vencer ¡Ay! Iba a correr con R1 Mira por allá van a salir Entonces hay que salir disparando Porque si no te van a hacer caca En un ratito ¡Ah perro infeliz! Toma Los snipers tienen debilidad Por hacer eso ¡Oh! ¡No! ¿Cómo? Ah ¿Me caí? ¿Cómo? ¿Qué pedo? No La jugué muy bien ¡Ah! Gracias güey ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Arayos changos! ¡Malditos monos! El enemigo está ganando terreno Pero no es el típico ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ay, no hay nadie más capturando, dudes. Buena. Bueno, por allá. ¿Dónde van a salir, perros? Por aquí en medio. ¡Oh, rayos, güey! Ahí está, papu, es tuyo, muy bien. Ya no pienso capturar, la verdad. Ok. Y si ven que estoy capturando, güey, creo que vienen y pues uso mi super. ¡Joder, perro! Por aquí. Ok. Ahora acá. Ok. Ahí, al perro. ¡Ah, no manches, malvación! Ok. Buena, papu, es buena. ¿Aquí viene alguien? Me estaba buscando a mí el perro, mira, ahí viene. ¡Ah, me peló! ¡No! Es que creo que van a saltar. Ok, aquí. Ok. ¡Ah, rayos! ¡Ah, perro! ¡Ah, changan, manas! Ya se fue un team, güey. ¿Por qué son así, hombre? Váyanse desde el inicio para no tener que cargarse penjantes basuras, ¿verdad? Oye, ¿y este sujeto? Ah, ya lo vi. Ahí está, güey, ¿ves? Apuntando si hacen mejor las cosas, güey. Pero no... Mira, aquí vamos a poner una barrica, Duque. ¡Nami! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, güey! Pero aquí vamos a esperarnos y a poner esto. Porque ahí van a venir, mira. ¡Oh, viene por atrás! ¡Toma! A ver, salgan, perros. Yo pensé que iban a salir... ¡No, no, no, no! Y ya vienen, ya vienen, ya vienen. Aquí voy a poner esto. ¡Ya mamé! ¡Ya me mamé! ¡Ya me mamé! ¡Toma! ¡Mantén la presión! ¡No, macho, güey! Todos ahí, maldita sea. ¡Otra vez en super, perro! Bueno, ahí va eso. ¡Quítate, teammate! Pues está funcionando. Hasta eso está más o menos funcionando. Esta cosa está decente. A pesar de no estar tan chida, está decente. ¿A qué me refiero? A que a pesar de no tener tan buenas ventajas, está partiendo madres muy consistentemente y eso me gusta mucho en un arma. Se me hace que tiene muy buena estabilidad. Yo creo que con el rol correcto te puede dar muchísima estabilidad. Se ve bien rariada. Es que normalmente es esta. Se ve bien papi el malnacido. Papos, estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo que siempre me dan. Cada que checo los comentarios es como que algo muy positivo. Me gusta leer los comentarios porque a veces salen con cada mamada. Pero principalmente, me motiva un chorro a hacer más contenido. En serio, en serio, en serio. Son bien lindos, maldita sea. Pues está bonito, güey. Está bonito tener este apoyo de ustedes y por ustedes hago este contenido, maldita sea. Y sí voy a seguir haciendo los videos largos. Seguramente me voy a quedar así. Lo que pasa es que ese día neta en 2 está la chingada. Pero igual tendremos mejores experiencias, ¿sí? ¡Ey, lo dudo! ¡Ay, va a correr otra vez con R1! ¡No, no, no manches! ¡Pare pinche! ¡Y Zuros, cara de caca! ¡Ay, güey! Mira a mi teammate. Güey, ¿qué pedo con esos vatos? ¿Por qué no se mueren? ¿A dónde fue esa granada, perro? ¡El enemigo capturó la zona B! ¡Ándele, perro! Quería usar Zuros, pues no mames. ¡Ay, güey! ¡Ay, ven! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Bueno, muy bien! ¿Por ahí? ¿Por allá? ¿Por dónde? ¿Por allá detrás? ¿Con qué usando la colonia, pedazo de animal? ¡Órale! ¡Oye, no manches! Esto se está poniendo medio cerdo, la verdad. ¿Esto va a ser granada, perros? ¿Alguien viene aquí atrás? ¡Mira! ¡Oh! ¡No! Con la cima de la montaña, güey, no mames. Mira, iban a venir muy bien. Pues gracias por salvar mi ano. ¡Ahí, güey, vamos! Güey, tendré lag. Se me hace raro que me esté yendo también. ¡Rayos! Voy a estar un poco más con mis teammates. ¡Ja! ¡Oh, my God! A ver, ahora creo que van a atacar aquí. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a poner esto aquí. Y luego nos venimos de este lado. No sé si es porque siempre tengo esa costumbre de hacer eso. ¡Dude! ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Ahora vamos de aquel lado. Ah, sí, rápido, rápido. Toma, güey. Muy bien. ¡Ah, qué buena, güey! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, sí se murió! ¡Ay, güey! ¡Ah, no tengo mi cosa esta! Iba a poner mi... Mi barricada. Y nada más de que ve ahí... En cuclillas haciendo popó. Buena, dudes, buena. Toma. O mejor vámonos, güey, porque me van a agarrar por todos lados, ¿ves? ¡Toma! Muy bien. Ahora creo que van a seguir saliendo por allá. ¡Manchas! ¿Qué onda, perros? ¿Por qué no salen? ¡No! ¡Oh, bueno! Me salvaste el trasero de una manera inimaginable, papis, en serio. Mira, aquí vamos a hacer esto. ¡Oh! ¿Por qué se escucha así mi micrófono? Digo, mi audífono. ¿Qué pedo? Ahora, ¿dónde están, perros? Ah, van a salir por atrás, mira. A ver, pops, ahí va una granada. Fíquensela. Muy bien. ¡Ah, qué buena granada, güey! Ahora creo que van a venir por acá atrás. Cuidado, pops. Toma. Buena, dudes. Cuidado atrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! Lo que pasa es que estas armas son muy fuertes. ¿Cómo van a lo de idiota, verdad? Bueno, ahí van a seguir saliendo, mira. Bueno, acá. Mira, creo que podemos impedir que capturen B y ganar. Ah, ya ganó. Los changos, amigos. Mira, se está poniendo Chidori. Se está poniendo Chidori. Se está poniendo Chidori. Y es que ya le agarré también al súper. Al inicio no tiene ninguno. Y ahorita al menos unas 10 bajas con estos dos supers. Claro que sí. Bueno, probablemente 10 bajas no. Pero 8, al menos, sí. No me imagino qué tan buena pueda ser esta cosa con el rol correcto. Este no es muy bueno porque, pues, es uno de... La cuarta es la vencida y ese te sirve más que nada en PVE. Pero aprieta el gatillo está muy buena. Y si tuvieras una ventaja de daño como desenfreno o como cargador mortal, puede ser mucho, muy fuerte. Siento que este se mueve un poquito errático el disparo. Pero este siento que puedo controlar un poco más el retroceso en sí. De verdad, yo iría por el camino adelante. Me gusta más el camino adelante. Siento que tiene un disparo más consistente. Y eso es lo que le falta a esta madre. A veces puede ser mucho muy buena. Claro que sí. Pero este güey siempre se va a comportar de la misma manera. Y aparte que tiene muchísimo alcance. ¿Qué pedo? La mira se me hace también muy cómoda. La del hambre persistente no me gusta tanto. No sé. Yo digo que la forma del arma en sí influye. Cuando están así pequeñas se me hace que se mueven más. Probablemente no porque se muevan más. Pero como están más pequeñas parece que se están moviendo un poquito más. Y esta que tiene un cuerpo grueso grande. Como el que te gusta. Siento que se mueven menos. Probablemente. No sé si lo sientan igual. Así me pasa también con los cañones de mano. Así me pasa también con los snipers. Aparte que me recuerda que tengo hambre güey. Eso no es bonito. No manches. Oh no, no manches. ¿Dónde van a salir? Ahí está, es tuyo papás. Atácalo cabrón. Bueno, me salvaste el ano. Oh no. Muy bien. Ahora van a salir por aquí. Hijo de tu madre. Ah bueno, se murió. El perro. ¿Dónde viene este güey? ¿Dónde viene este güey? ¡Ay! Hijo de tu pin... Creo que van a salir por acá en medio. Ay güey, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Que se mate el solo. Ah, ya se murió. Neta. Hijo de tu madre. Ay güey, ay güey, ay güey. Toma animal. Mira, van a venir por allá. ¿Quién yo? Muy bien. Ojo, qué bueno que no alcanzó a disparar. ¡Rápido! Muy bien. Güey, ¿por qué no le di ni una vez? ¿Qué pedo? Buena. Era el de la cima de la montaña, ¿verdad? Ay güey, no sé por qué ahora estoy fallando tanto. Me mataron allá. Vamos. Mira, ahora van a salir por ahí. ¡Ah, culo! Muy bien, dudes. Mira, ya tenemos racha de 10. Ahora sí, perros infelices. Vamos a poner esto aquí. ¡Muy bien! De un madrazo lo mandé a la fregada. Muy bien. A ver, vienen por acá. Oh, este es el güey de la cima de la montaña. ¡Toma! Muy bien, maldita sea. Buena. ¡Toma! ¡Estuvo con madre! ¡Qué buen comeback, maldita sea! Muy bien. Ahora sí, no usé R1 para correr. Eso ya implica un gran cambio. Vamos por acá. Que ahora sí iban a salir. Es que iban a salir por ahí. ¡Changos, monos! Es tuyo, papás. Es tuyo, papás. Muy bien. Aquí viene la escopetera, mira. Nada predecibles, güey. Nada predecibles. Muy bien. Muy bien. Oh, sí, llega hasta allá. Muy bien. Muy bien. Y ya me mandé este team. Eh, ¿por qué me hicieron spawn aquí? Dice que hay un super peor. No, no. ¡Eso es una perra! ¿Dónde está ese güey? Muy bien. Oh. Mira, aquí voy a poner una granada. Muy bien. ¡Vamos! Oh, no, 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 no. ¡Uy, güey! Creo que está en el aire. Entonces. ¿Dónde estás, bitch? No eras tú, güey. No eras tú. Eras tú. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, güey! Híjole, este güey me va a dar en la madre. ¿Por dónde viene? Por aquí. ¡Ay, güey! ¡Ay, es que tiene lag! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, este güey! A ver. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿por dónde van a salir? Por ahí. Otra vez tú. ¿Qué onda? Muy buena, papús. Muy buena. Ahora vamos a agarrar heavy a la verge. ¡Es el mismo sujeto! Bueno, cosigamos, iba a decir. Iba a decir, prosigamos y continuamos. Dije, cosigamos. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Quítense a la verge. ¡Jajajaja! ¡Qué bonitos! ¡Capturando perro! Ya nos ganaron. Vea lo que significa que tenemos que ir a atacarlos por acá. ¡Mira! Muy bien Órale No creo que me ataque Pero pues vámonos A ver, yo digo que salí aquí Ahora se murió el perro Si se murió el perro A ver, igual y por allá sí Toma Me quería agarrar descuidado el infeliz No, Paps, no ¿Qué onda? ¿Por qué no atacaron a enemigos? Mira, van a salir por allá, sí Muy bien Ahora Creo que vienen por allá, sí Uy, güey Aquí vamos a agarrar heavy, antes de que vengan rápido Ah, pendejo Muy bien Muy bien Ahí va a salir alguien con super, vas a ver Toma Buena, dude Mira, aquí viene un sujeto que me va a atacar Híjole, dude Mega mamaste Mega rápido ¡Chango! Ah, teammate Bueno, a ver Bueno, a ver Tú me vas a estar cuidando que no me ataquen por allá, ¿sabes? Perros infelices Muy bien, pendeja Ah, pensé que venían luego aquí Ah, no mames Ven Pero vienen por allá Muy bien Muy bien, esquiva esta Esquiva esta, perro A ver, vamos Muy bien ¿Dónde están perros? Toma ¿Acabrón? ¿Dónde? Ah, es un smoke Muy bien Mira, otra rocha de 10, güey ¡Ay! Muy bien Ok, no Toma Aquí van a venir a atacar Toma ¡Oh, rayos! ¿Cómo lo vieron? ¿Verdad que está muy padre? Yo digo que sí vale mucho la pena Buscar un mejor rol que este Yo estaría buscando algo que tenga O desenfreno O cargador mortal Desenfreno Yo digo que te ayuda mucho En fusiles automáticos Y aprieto el gatillo Está muy bien Me siento muchísimo más cómodo Con este automático Que con... ¿Cómo se llama esa madre? El hambre persistente Ya es cuestión de gustos Y de lo que quieras ¿Verdad? Si están buscando un buen fusil automático Que sea muy consistente En lo que hace Este es uno de ellos De verdad De verdad Es de los mejores Fusiles automáticos Legendarios Y como vieron Muchas veces Le pudo partir la madre A el hambre persistente Sin pedos Usas el camino adelante Y el hambre persistente Se queda bien estúpido Y dudes Ha sido todo un honor Que me hayan acompañado Durante todo este video En serio En serio En serio Los voy a seguir haciendo así largos Para la gente que le gusta Ver los videos largos Y a los que no les gustan Pues muy su pedo El punto es que Todos ustedes tienen un lugar especial En mi corazón Pues en serio Y pues espero que tengan Un excelente día Y espero también verlos muy pronto Cuídense mucho Bye